En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muy amados, el título de nuestra predicación en esta oportunidad quizás resulte un poco extraño, sorprendente, inesperado para algunos. Vamos a hablar de custodiar la alegría. Custodiar la alegría, ese es nuestro tema en esta ocasión. Yo le pido mucho al Espíritu Santo que nos ayude, que yo pueda decir lo que el Espíritu quiere regalarnos en esta noche, y que los oídos y los corazones de todos ustedes estén dispuestos, y también los oídos y corazones de las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de distintas redes sociales. El punto de partida es una frase que se encuentra en la Carta a los Filipenses. La conocemos seguramente, está en el capítulo 4, versículo 4 de la Carta a los Filipenses. Dice el apóstol a esta comunidad, Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Esa es la frase que nos sirve de punto de partida. Y la primera pregunta que uno puede hacerse frente a esta frase es, si se trata de una palabra de ánimo, o si se trata de una exhortación, o si se trata de una orden, de un mandato. ¿Qué género, por decirlo de alguna manera, qué género literario le debemos asignar a esta frase? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esa alegría? Y una cosa que nos damos cuenta, es que la alegría no es decorativa en la vida cristiana. La alegría no es una decoración, es una necesidad. Y en ese sentido, la palabra de Pablo, creo que debemos mirarla, por lo menos, como una exhortación muy firme, y muy posiblemente debemos verla como un verdadero mandato. Lo cual, a su vez, trae otras preguntas. ¿Cómo le pueden mandar a uno que esté alegre? Eso suena muy extraño. Pero veamos por qué es un requisito la alegría. ¿Por qué es indispensable la alegría? La alegría nos enseña Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta, se ha dicho entre paréntesis, fue el día de ayer. La alegría es la reacción propia de entrar en contacto con el bien. Cuando entramos en contacto, cuando un bien llega a nuestra vida, entonces surge la alegría. Así, por ejemplo, la persona que encuentra el trabajo que estaba buscando, la persona que recupera la salud que no tenía, la persona que encuentra el amor de su vida, la persona que encuentra o que recibe una gran cantidad de dinero que no esperaba, esas son circunstancias que uno puede asociar fácilmente con la alegría. La parte clave en la enseñanza que nos da Santo Tomás es aquello de que la alegría surge al contacto con el bien. Eso quiere decir que cuando en la alegría se nos pierde en la vida, cuando la alegría se nos refunde en la vida, de alguna manera el mensaje que está recibiendo el corazón es estoy desconectado del bien. Repito ese pequeño argumento basado en la enseñanza de Santo Tomás porque es la base de casi todo lo que sigue. El argumento es este, si la alegría surge de estar en contacto con el bien, una persona que no tiene alegría durante un periodo prolongado de su vida, y esa prolongación puede ser en términos de días, semanas, eso cambia de persona a persona, la persona que no está, que no tiene, que no experimenta alegría, en el fondo lo que siente en su corazón es no estoy en contacto con el bien. Hay un bien que me hace falta, hay algo que no llega a mi vida. ¿Y cuál es el peligro de esto? Que cuando la alegría está, de alguna manera nos resguarda, pero cuando falta la alegría somos particularmente vulnerables, particularmente frágiles frente a todo aquello que nos traiga un bien o que nos traiga felicidad. Es decir, que la persona que no experimenta alegría, luego vamos a hablar más sobre esto, por qué sucede, de qué manera sucede, tiene su ingrediente psicológico, pero también su parte espiritual muy importante. cuando una persona no experimenta alegría es algo así como la persona que está en ayunas. Y por supuesto, la persona que está en ayunas y pasan y pasan las horas, es una persona que fácilmente puede empezar a vender sus convicciones si le hacen una propuesta de comida. El ejemplo lo tenemos en el libro del Génesis, con aquel hombre llamado Esaú, el hermano de Jacob. Esaú, siendo el primogénito de Isaac, era el que debía recibir la bendición, la herencia de bendición que venía desde Abraham. Tenía el derecho de bendición y tenía el derecho de primogénito, que aquellos orientales lo toman muy en serio. Por ejemplo, el primogénito hereda el doble que todos los demás, simplemente por el hecho de ser primogénito. La bendición de Alianza y la primogenitura estaban sobre Esaú. Pero este hombre vuelve de su labor agotado y con hambre, y en ese momento, una trampa, un plato de lentejas para una persona hambrienta, fue suficiente para que Esaú vendiera su primogénitura y vendiera la bendición, la bendición de Alianza que Dios había iniciado con Abraham. Ese ejemplo tan sencillo muestra el peligro en el que está una persona cuando tiene un hambre muy grande. Por eso también en el derecho se reconoce como un atenuante, incluso un atenuante bastante fuerte, que la persona tenga gran hambre. A eso, según me enseñó mi papá años atrás, por su formación en derecho, se le llama un delito famélico. Fames en latín quiere decir hambre. Y el delito famélico es el de la persona que está en extrema necesidad, porque en extrema necesidad la persona empieza a romper sus principios, empieza a romper sus esquemas, porque es más vulnerable. Si eso vale para el hambre corporal, el hambre de alimento, también vale para otro tipo de hambres. El ser humano es profundamente necesitado de muchas cosas. Necesitamos, por ejemplo, compañía, necesitamos comprensión, escucha, necesitamos amor, necesitamos darle un sentido y propósito a nuestra vida. Y cada una de las veces que yo diga la palabra necesidad, tú puedes asociarlo con la palabra hambre. Cada necesidad que tiene el ser humano es una necesidad que podemos interpretar como hambre. Una breve anécdota autobiográfica puede caber aquí. Durante unos años estuve viviendo en Irlanda, que es conocida, entre otras cosas, por la gran cantidad de lluvia que cae. Y parece que cuando no está lloviendo, está preparándose el siguiente aguacero, porque el cielo puede permanecer gris. Durante mucho tiempo, lo más largo que yo alcancé a contar, precisamente en un invierno, fueron tres semanas completas. Tres semanas en que había luz solar, ciertamente, no estamos hablando de la Antártida ni de los polos. Había luz solar, pero en tres semanas, no se veía el sol a ninguna hora. No había sol. Se iluminaban las nubes, se oscurecían las nubes. Se hizo de noche. Se iluminaron las nubes, se oscurecieron las nubes. Otra noche. Y así durante tres semanas. Cuando uno viene de un país como este nuestro, países del trópico, donde el sol no llega a escasear tantísimo, pues yo mismo me sentía extraño el día que sale el sol y yo paré lo que estaba haciendo, no sé qué estaba leyendo, escribiendo, lo que sea, cerré eso y salí. ¿A la calle? ¿A qué? ¿A que me diera un poquito de sol? Eso se llama hambre de sol. Lo mismo que yo estaba haciendo muchísima gente con esa espontaneidad típica de aquellos europeos, la gente se tiraba literalmente al pasto, se quitaba la camiseta, suspendían, se salían de clase. Un poco de sol. Necesito sol. Eso se llama hambre de sol. Hambre de sol. Porque necesitamos ese tipo de alimento. Entre otras cosas, pues, el sol es indispensable para procesar una vitamina que creo que es la D. El procesamiento de la vitamina D depende en buena parte del sol. Claro, el exceso de sol también hace daño a los ultravioletas y todo aquello. Pero nadie pensaba en los ultravioletas en el momento en el que salió el sol después de tres semanas. Ya vas entendiendo por dónde va este tema de la alegría. Ya vas entendiendo por qué la alegría no es una decoración en la vida. La persona que no tiene una forma, una dimensión profunda de su ser en alegría, porque la alegría perfecta pues solo la tendremos en el cielo. Pero la persona que no tiene el centro de su corazón de alguna manera sustentado en la alegría, es una persona que está extraordinariamente en peligro porque lo mismo que Esaú, también nosotros podemos vender grandes, grandes tesoros de nuestra vida. Los podemos vender simplemente, simplemente por la necesidad de alegría, por la necesidad de bien, por la necesidad de compañía. Si ustedes hacen recuentos, si ustedes hacen memoria de su propia vida o de otras vidas que ustedes conocen, creo que pueden ir conectando sus propias experiencias con lo que estamos diciendo. ¿Cuántas personas conoces tú que están en una relación afectiva desastrosa, enfermiza, o como suelen decir hoy los psicólogos, tóxica? Esa es la palabra de moda para el que no lo sepa. Estás en una relación con una persona tóxica. ¿Y por qué no sueltas a esa persona tóxica? Porque esa persona es la persona que me ha hecho sentir importante, porque es la persona que me ha hecho sentir amado, porque es la persona que me ha hecho sentir escuchado, porque es la persona que ha valorado lo que yo puedo dar. Todas esas son necesidades, porque tan compleja es la psicología del ser humano que uno no sólo necesita recibir, sino uno también necesita que aprecien lo que uno puede dar. y hay personas, y esto sucede particularmente en las mujeres, porque así dispuso Dios las cosas, hay una mayor generosidad en la mujer que es donde están situados los manantiales mismos de la vida. Entonces, muchas mujeres, más que tener una enorme necesidad que también la tienen, claro, de amor, también tienen una gran necesidad de a quién amar, de quién ocuparse, a quién cuidar. Y cuando no aparece a quién cuidar, de algún modo la persona que tiene ese manantial de generosidad en su corazón se siente frustrada. Entonces, a veces se encuentran el hambre, como dicen, con las ganas de comer, o a veces, y esto ya suena feo, me disculpan los menores de edad, se encuentran el sádico con el masoquista, ¿no? Porque entonces el uno disfruta torturando y el otro disfruta con que lo torturen. Entonces, es fácil que se formen relaciones que son asimétricas muy peligrosas y a punto de desastre, a punto de explosión, entre una mujer que necesita sentir que lo que ella puede dar es importante y un hombre que quiere recibir y recibir y recibir. Y estas relaciones que al principio puede parecer que funcionan muy bien porque ella da mucho y él recibe mucho, esas relaciones no son estables a largo plazo. Porque Dios, es verdad, que le dio muchísima capacidad de entrega a la mujer, pero la mujer también necesita ser cuidada y ser valorada y también necesita ser escuchada. Y entonces, ¿qué pasa cuando se forma esa relación entre la mujer súper generosa y el hombre súper necesitado? Entonces, este hombre es como una máquina que succiona tiempo, cariño, ternura, atención, como que con todas las fibras de su ser está diciendo, cuídame, no me suelte, esto eres lo único que yo tengo y ella feliz porque ella siente que bien aquí puedo volcar mis toneladas de ternura, mis toneladas de amor. Pero el día en el que esa mujer, el día en el que esa mujer necesita ser escuchada, porque al fin y al cabo la mujer no es Dios, ella también tiene necesidad, el día en que ella necesita mayor delicadeza, necesita mayor cuidado de parte de ese hombre y el hombre sin embargo lo único que sabe decir es, ¿qué pasa que no manda más amor para acá? Acuérdese que tiene que mandar unas cuatro o cinco volquetadas de ternura para acá. Y la mujer dice, pero un momentico es que yo también necesito que me escuches y empieza el, ese es el comienzo del final, un final que suele ser desastroso y doloroso. ¿Por qué las personas se meten en esa clase de relaciones tóxicas? Porque resulta que la persona tiene una necesidad profunda. Quienes asisten con regularidad a estas asambleas ya habrán identificado que por aquí cerca está el pensamiento de Santa Catalina también. Eso es lo que quiere nuestra bendita maestra, nuestra madre Catalina de Siena, cuando ella le dice a cada persona, conozca si usted primero, usted en esa relación en la que está, usted está amando o usted está demostrándose que usted sí tiene mucha capacidad de dar y hay quien le recibe. Usted en esa relación en la que está, usted está realmente amando o está satisfaciendo otro tipo de necesidad. Varias veces en diálogo con hombres, porque yo creo que este tema hay que relacionarlo mucho con temas de pareja y de familia. Varias veces en diálogo con hombres, hombres que han sido un desastre que han sufrido y han causado sufrimiento inenarrable en relaciones de pareja y de familia. Habla uno con ellos y mi pregunta, después de unos cuantos años de sacerdocio que Dios me ha concedido, mi pregunta frente a un hombre en conflicto, en una relación afectiva, mi pregunta siempre es muy sencilla. Dime una cosa, hermano. ¿Tú buscabas hogar o buscabas mujer? Esa es para mí, es la pregunta fundamental. Porque son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Buscar hogar y buscar mujer son dos cosas diferentes. Por las condiciones de limitación que tenemos nosotros los varones, es apenas natural que sintamos una urgencia, que sintamos una búsqueda, una necesidad de lo femenino. Y, por supuesto, la manera más fácil de encontrar lo femenino es en la mujer. Entonces, una cosa es la búsqueda de mujer y otra cosa es la búsqueda de hogar. He aquí la importancia de esas palabras de Catalina cuando dice conoce bien. Conócete bien significa, entre otras cosas, pregúntate qué es lo que tú estás buscando, por ejemplo, en una relación. ¿Qué es lo que estás buscando? Yo me entiendo muy bien con ella, me parece maravillosa, nos acompañamos, la pasamos muy bien, todo eso está en orden. Y la otra palabrita, ¿cuál otra palabrita? La palabra hogar. Y esta es la misma palabra que yo les digo a las jovencitas y a las jóvenes y a las que pasaron por jóvenes y a las que siguieron derecho. La palabra que yo les digo es esa. Tienes que preguntarte frente a cualquier admirador que hay edades en las que los admiradores abundan, luego esas edades pasan, frente a cualquier admirador la pregunta que hay que hacerse es ¿este señor quiere mujer o quiere hogar? Fíjate lo que estoy diciendo, cuando digo quiere mujer no estoy refiriéndome a que quiera solamente sexo, que también pasa, también eso sucede. Digamos que la degradación última de esos apetitos es limitarse a quiero sexo, quiero divertirme y me encanta divertirme y llevo una lista de todas las que han pasado por mi cama eso hay hombres así pero aún hombres que consideran que tienen principios fácilmente tienen una confusión o por lo menos una falta de claridad sobre si quieren en realidad mujer o si quieren hogar y que pasa que esa diferencia es absolutamente fundamental porque el hombre que quiere hogar quiere todas las dimensiones de la mujer y cuando esa mujer sea fecunda entonces ese hombre la va a querer más porque es como si a esa flor terminara de abrirsele otro pétalo que él ama porque él ama hogar pero que pasa con el hombre que no quiere hogar el hombre que no quiere hogar de inmediato verá como una competencia a los hijos de inmediato querrá que esos hijos no le quiten tiempo porque ella es para mí estas cosas suenan infantiles claro cuando uno las dice así a plena luz del día es decir a plena luz artificial de esta cuando uno los dice así a plena luz eso parece ridículo y uno dice pero que hombre puede pensar eso pero pasa pero pasa y esa pregunta la pregunta fundamental ¿quieres hogar? te llama la atención construir un hogar conmigo esa es la pregunta si la persona no tiene claro eso si su apetito es simplemente apetito de mujer es decir porque como hombre busca compañía conversación lo agradable que es la mujer etcétera etcétera si eso es lo que está buscando muy probablemente está preparando un desastre para sí mismo y está causándole un daño brutal a esa mujer porque como saben todas las mujeres pero muy pocas veces esto se dice en público cada mujer tiene un reloj de arena que está funcionando o si lo quieres poner de otra manera un timer o una cuenta regresiva ponle el nombre que quieras cada mujer tiene una cuenta regresiva y por eso yo les pido el favor a los hombres que están aquí y a los hombres que escuchen estas palabras y esta predicación después tengan absoluta nobleza y absoluta honestidad con la mujer porque el tiempo que tú le haces perder a una mujer es tiempo que ella jamás podrá recuperar no lo va a poder recuperar ni en belleza ni en capacidad reproductiva ni en capacidad de ternura ni en lozanía de sus sentimientos por eso nosotros los varones tenemos que tener absoluto respeto hacia la mujer y entender por consiguiente que en ella lo mismo que en nosotros también hay ese tipo de confusión de sentimientos bueno yo creo que ahí podemos terminar esa primera parte la primera parte era cuál por qué la alegría no es un adorno respuesta la alegría no es un adorno porque la persona que carece de alegría carece de suficiente protección frente a sus necesidades más profundas y las necesidades más profundas que suelen ser emocionales afectivas psicológicas son las necesidades que te van a llevar a cometer los peores errores de tu vida con tal de sentirte amado amada con tal de sentirte protegido o acompañado con tal de sentir que eres útil con tal de sentir que si puedes dar con tal de la gente comete espantosos dolorosos errores dolorosísimos errores que luego van a traer más tristeza y por supuesto la frase cruel que viene aquí es aquella que le he escuchado yo a tantas mujeres por seguir con esa línea yo que le di todo todo sin pensar en nada yo me entregué sin pensar en nada y que recibió nada bueno ahí está ahí está como no pensó en nada entonces que recibió nada así funcionan los presupuestos cierto así funcionan si usted en el presupuesto dice el resultado del ejercicio será cero ganancia luego no se queje que el resultado será ganancia pero eso es mentira esa es una mentira que se dice en las mujeres toda mujer entra en una relación con un interés y todo hombre entra en una relación con un interés porque el tipo de amor que es propio de la relación de pareja como el tipo de amor que es propio de la relación de amistad son relaciones que son recíprocas no se puede esperar que sea de otra manera porque así es como se funda el hogar en la relación recíproca bueno teniendo esa claridad nos damos cuenta que la alegría es importante nos damos cuenta que si uno no tiene alegría sin darse cuenta uno mismo se va volviendo vulnerable nos damos cuenta que si uno no tiene alegría uno se va volviendo vulnerable y uno empieza a decirse mentiras y uno empieza a oscurecer la mirada y aquí hay que aplicar lo que dijo nuestro señor Jesucristo la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu ojo está oscuras cuánta será tu oscuridad una de las varias interpretaciones que tiene ese pasaje es la interpretación cateriniana ese ojo es el conocimiento de tu verdad tus verdaderas motivaciones tus verdaderas búsquedas tus verdaderas preguntas eso que uno no suele preguntarse pero que es tan importante hacerlo pasemos entonces a una segunda parte en esta segunda parte vamos a preguntarnos sobre la alegría cristiana como llega la alegría cristiana varias veces los evangelistas especialmente san lucas nos hablan de la alegría nos hablan de como allí donde llega el señor allí donde llega su evangelio allí llega la alegría y esa alegría tiene distintas dimensiones todas muy bellas es la alegría de la sanación es la alegría de la liberación el poder de Satanás se ve obligado a retroceder la alegría de la liberación una cadena ha caído de mis hombros eso eso trae gozo es la alegría de la sabiduría y de la verdad la alegría del encuentro con la verdad es la alegría del saberse amado es la alegría también que nos da el señor Jesucristo cuando nos concede una comunidad cuando nos da una esperanza son muchísimos los ejemplos de esas formas de alegría y se llenó de alegría aquel lugar de hecho Cristo describe su misión en esos términos en un pasaje del evangelio que tuvimos no hace mucho en San Lucas capítulo 4 Cristo toma un pasaje de Isaías y dice aplicándoselo a sí mismo el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres a los cautivos la libertad a los ciegos la vista para anunciar el año de gracia del señor el contacto con Cristo el contacto con su poder salvador el contacto con su evangelio genera una alegría incontenible el mismo Cristo describe esta alegría en varias parábolas así por ejemplo nos cuenta el caso de una señora que había perdido una moneda pero la señora diligentemente se pone a barrer con todo método la casa hasta que por ahí en alguna rendija apareció mi moneda y dice Jesús y lleno de contento esta mujer llama a las vecinas y les dice alegraos conmigo he encontrado mi moneda la alegría del pastor que recupera la oveja la alegría del papá en la parábola del hijo pródigo la alegría del que encontró un tesoro que estaba escondido en el campo o sea que el evangelio mismo está impregnado podríamos decir empapado del mensaje de la alegría y de aquí hay que pasar a una pregunta y es si esa alegría la conocemos nosotros si esa alegría la conoce nuestro pueblo católico eso tenemos que preguntarlo tenemos que preguntar si hemos entrado en contacto con esa alegría cuando fue la última vez que te sentiste tan pero pero tan amado que no te cabía en palabras cuando te ha pasado eso tienes memoria de que te haya sucedido si no te ha sucedido si todo lo que a ti te sucede tú lo puedes describir como el mítico doctor Spock en viaje a las estrellas ustedes saben que la característica del personaje es que no tiene emociones no tiene emociones no tiene emociones el señor Spock se supone que es el resumen de la racionalidad llevada a su máxima potencia y la emocionalidad reducida a cero algo como lo que siente la gente cuando está pasando por una tusa espantosa llámase tusa en colombiano la sensación de abandono de indignación y de impotencia de quien ha sido dejado por su pareja eso para nuestros oyentes en otros países entonces el que está pasando por una situación de esas dice ay si yo fuera el señor Spock y pudiera tomar esto perfectamente racional tiene alguna razón de ser este peluche no sirve para nada el peluche se bota el peluche pero uno no es así uno no es así uno tiene cantidad de emociones y hay que preguntarse ¿cómo anda el mundo de nuestras emociones frente a Cristo? a ver te hago esta pregunta que para mí es tan importante y con la cual abro unos minutos de propaganda a los retiros de Emmaus y otras actividades semejantes mira el mundo de tus emociones la riqueza de tu universo emocional ha sido visitada por Jesucristo no estoy hablando entonces ya solamente de la alegría aunque la alegría de alguna manera es la cúspide de todo lo que Jesús quiere traernos pero estoy hablando de otras cosas por ejemplo en la renovación carismática desde hace años se habla de lo que es la palabra quebrantamiento por ejemplo cuando una persona se da cuenta de verdad yo he perdido mi vida de verdad me he dedicado a los ídolos de verdad he hecho un desastre de mi historia eso ya produce un dolor ese dolor inicial que es conciencia del daño del pecado se llama en teología atrición pero cuando ese dolor se une a la conciencia de la ingratitud por el Dios que me ha amado tanto y cuando ya me duele más el haber traicionado su amor que todo lo que yo he perdido entonces ya no se llama atrición sino se llama contrición y lo que en la renovación carismática se viene llamando desde hace mucho tiempo quebrantamiento es exactamente la experiencia de contrición tú alguna vez has sentido eso o sea si tú lees la biografía de un Francisco de Asís si tú lees la biografía de un Ignacio de Loyola de un San Agustín tú te encuentras gente conmovida pero conmovida hasta lo más profundo de su ser por estos días lo que más me impacta de San Ignacio de Loyola es la infinita conciencia que Dios le dio de la grandeza y al mismo tiempo la indignidad del sacerdote al celebrar la Santa Misa Ignacio sobre todo en la fase final de su vida no podía celebrar la Santa Misa sin abundantísimas lágrimas consciente de su infinita indignidad y era un hombre que llevaba una vida de altura en términos de sabiduría en términos de virtud en términos de generosidad pero así son los santos entonces tú conoces eso tú has llorado pero de arrepentimiento no he llorado de lástima pobrecito yo ¿quién sufre como yo? nadie sufre como yo yo soy el que más sufre yo soy eso es autocompasión y la autocompasión es una desviación en la autopista que iba bien por el camino de la atrición pero hay que llegar a la contrición entonces se dio cuenta Jordán de Sajonia ya que estamos aquí en el auditorio del colegio Jordán de Sajonia Jordán de Sajonia se dio cuenta que ese era un regalo del Espíritu Santo y entonces él les decía a los novicios porque los novicios quedaban impactados de ver que el maestro de la orden que era Jordán con mucha facilidad lloraba se conmovía por sus pecados o por los pecados del mundo y Jordán les decía a estos novicios si ustedes no pueden llorar por sus pecados pidan al Señor la gracia de llorar por los pecados del mundo pero cuantos católicos tienen esa experiencia cuantos católicos realmente les duele pero que les duele hasta el fondo muchos no saben que es eso muchos no saben saben llorar por otra cosa se me murió mi perrito el perrito se murió ahí llora bueno está bien se le murió el perrito entonces hay que entender que se le murió el perrito si hay que entender que perdiste el trabajo hay muchas cosas por las que se puede llorar pero porque el dolor de Cristo no te toca porque las llagas de Cristo no te conmueven porque el pecado del mundo no te mueve entonces la pregunta es tu mundo emocional está circunscrito a tus intereses o tu mundo emocional ha empezado a entrar en contacto con los intereses de Cristo cuando se da esa fusión hermosa entre el amor de Cristo y nuestro mundo emocional entonces empezamos a descubrir las emociones en la escala de Dios y esa es hasta cierto punto la enseñanza que yo quisiera impregnar en esta asamblea en cada uno de ustedes que nos abramos a tener esa clase de experiencia la experiencia de la indignación pero no solamente porque me dio rabia porque soy de mal genio porque el tráfico me satura porque no me atienden rápido porque la gente es deshonesta es la indignación frente a la injusticia frente a la injusticia que se comete contra el ser humano y se necesita un nivel superior todavía para percibir que estamos siendo injustos con Dios el día que uno descubre que uno es injusto con Dios pero este lenguaje es chino avanzado cuatro para muchísimos católicos derechos derechos de Dios yo sabía derechos humanos derechos del niño derechos del transexual derechos de la familia pero derechos de Dios que serán los derechos de Dios pues los derechos de Dios son lo que en justicia se le debe a Dios que se le debe en justicia a Dios santo Tomás nos dice que precisamente la virtud de la religión regula lo que se le debe en justicia a Dios bueno Jesús llega a la vida de las personas y empieza a transformar todo nuestro universo emocional nuestra ira para que uno aprenda a a irarse pero a la manera de Dios nuestra tristeza bueno pero no dijo que iba a hablar de la alegría sí pero se necesita que nuestra alegría esté impregnada del mensaje del Señor para que un día nuestra alegría esté plena con la alegría de Dios nuestra tristeza nuestra esperanza nuestra vergüenza nuestras emociones cuando nuestro mundo emocional es visitado realmente por el Señor ahí tenemos un punto muy importante la razón por la que le hago propaganda a los retiros de Maús es porque lo mismo que otras ofertas en la iglesia uno de los lugares donde más se cuida precisamente eso la evangelización del corazón y la evangelización de las emociones es en los retiros de Maús es uno de los propósitos principales de esta obra no es la única también en los antiguos retiros propios de la renovación carismática el famoso seminario de vida en el espíritu es eso lo que se quiere finalmente en el seminario de vida en el espíritu es que descubras que tu verdadero enemigo no es tu papá que te falló tu suegra que te hace la vida imposible tu esposo que te traicionó tu esposa que parece que no responde a lo que tú necesitas tus hijos que son unos ingratos tu jefe que es un explotador el propósito central del seminario de vida en el espíritu en la renovación carismática es que tú descubras que tu verdadero verdadero problema se llama pecado y el pecado que es verdadero verdadero problema es tu pecado y ese pecado ya ha sido vencido por el Señor y ese pecado vencido por el Señor es la fuente de una vida nueva para ti ese es el seminario de vida en el espíritu es exactamente eso y que te des cuenta que Dios te está ofreciendo esa vida nueva y que tú te abras a esa vida nueva desde una actitud de humildad y de confianza y por qué no decirlo de alegría cuando tú llegas a esa convicción y cuando tú te abres a esa experiencia de alegría es lo que llaman los carismáticos efusión de vida efusión del espíritu santo ¿por qué? porque ¿qué es la efusión? no es un sacramento esa súplica ese bautismo en el espíritu que en una época se decía luego la palabra pidieron las autoridades de la iglesia con toda razón que se cambiara porque era muy ambiguo hablar de bautismo en el espíritu pero en el fondo ese bautismo o esa efusión especial del espíritu santo ¿qué es lo que quiere? que una persona que ha hecho un camino que es el camino del seminario de vida en el espíritu que esa persona ya tenga claras las enseñanzas que acabo de resumir que el verdadero problema no son las personas que el verdadero problema son los pecados y que de entre todos los pecados el verdadero problema son mis pecados y el desastre de mis pecados no es el final de la historia porque hay uno que ha muerto por mis pecados hay uno que quiere entrar a mi vida que de verdad se interesa por el centro de mi ser y ese que lo ha dado todo por mí hasta derramar su sangre se llama Jesucristo y entonces tengo esperanza de vida nueva en él ese es el seminario de vida en el espíritu y cuando la persona está en esa disposición se abre con humildad se abre con sencillez se abre con confianza al paso del amor de Dios y ahí es donde otros oran se suele utilizar el gesto de imponer las manos no es un sacramento quiero insistir otra vez es un gesto de solidaridad y de cariño que intenta hacer recordar que el espíritu viene del Dios que todo lo puede y puesto que antropológicamente uno asocia quien es más fuerte que yo como algo más alto por eso de arriba viene esa bendición es puro simbolismo no es un sacramento pero entonces se hace esa oración y se pide ese espíritu y si la persona está abierta a eso que suele experimentar la gente mira la gente suele experimentar un llanto que al mismo tiempo es de un dolor al estilo de San Agustín cuánto tiempo he desperdiciado pero luego al mismo tiempo como un gozo como una embriaguez como algo maravilloso yo no sabía que Dios era tan bueno yo no sabía que Dios me amaba tanto yo no conocía al Señor viene a ser como una equivalencia de aquella frase que dice Job en el capítulo 38 yo solo te conocía de oídas pero ahora te han visto mis ojos y vuelvo yo y pregunto mirando aquí caras han tenido ustedes esa experiencia profunda claro cuando uno no tiene esa experiencia profunda y ve a otra persona que si la tiene lo más fácil es burlarse lo más fácil es como les pasó a los discípulos de Catalina ustedes saben que a los discípulos de Catalina de Catalina decían los llamaban los encatalinados o los catarinatos entonces ya este fue a Fontebranda Fontebranda era el barrio donde ella vivía ya fue a la casa de los Benincasa y entonces ya no ya este se encatalinó ay caramba no lo perdimos lo perdimos tantos viernes agradables que hubo en esta tierra y ahora el tipo por allá sentado oyendo predicaciones ay Dios eso si es caer muy bajo eso si eso si es muy triste tiene que estar uno muy vaciado para gastar uno un viernes en esas eso si entonces esa es la experiencia del gozo es una experiencia de la gravedad del pecado de la inmensidad del amor de Dios una experiencia de que ahora si llegó el que le trae orden a mi vida ahora ya no estoy solo en mi pelea porque cada uno de nosotros tiene una pelea si tú no has descubierto tu pelea entonces lo mejor es con mucha sencillez de corazón pedir la intercesión de una santa en primer lugar la virgen puede ser la misma santa catalina y pídele a Dios muéstrame cuál es mi pelea porque cada uno tiene su pelea su pelea se llama egoísmo se llama envidia se llama lujuria se llama mentira se llama codicia cada uno tiene su pelea algunos se ganaron la rifa tienen 4 o 5 peleas a la vez hay gente que tiene hartas peleas muchas peleas a la vez entonces tú tienes multitud de peleas hartas peleas muchas peleas bueno descubrir esas peleas y recibir a Jesús no estoy solo en mi batalla no estoy solo en mi pelea en mi pelea contra la tristeza en mi pelea contra la tentación en mi pelea contra el demonio en mi pelea contra el pecado en mi pelea contra mi pasado en mi pelea contra mi soledad esa soledad que se me ha vuelto insoportable esa soledad con la que no sé cómo negociar en mi pelea no estoy solo esos son los tres rasgos principales que se dan en la renovación carismática como se dan en muchos otros otros grupos que yo recomiendo así como recomiendo Emmaus por lo menos para empezar vida cristiana otros grupos que recomiendo son los buenos seminarios de vida en el espíritu y la renovación las catequeses del camino neocatecumenal son eso donde se dan bien las catequeses del camino neocatecumenal cuál es el gran mensaje de la gente que hay un Dios que le ha estado hablando al pueblo que somos un pueblo sordo y rebelde y tú también eres sordo y rebelde lo que pasa es que hay unos que son rebeldes levantando la voz y otros son rebeldes callados pero son igualmente rebeldes tú no le has abierto la puerta a Dios en tu vida Dios todavía no es el Señor de tu vida los que hablan más crudo de todos estos grupos que yo más o menos conozco los que hablan más crudo son los catecúmenos los neocatecúmenos los fundados por Kiko Arguello esos son los que hablan más crudo porque ellos utilizan mucho el famoso lenguaje de la diatriba que traducido a colombiano se llama a la gente hay que vaciarla entonces la diatriba es esa un predicador un típico predicador del camino neocatecumenal parece que estuviera de pelea con el universo como que ese señor no se halla como que no cabe en la ropa pero está predicando entonces la predicación típica y eso le llega a muchas personas porque a veces uno uno si quiere seguir con su cuento de que yo si amo yo soy buen esposo yo soy buen católico yo voy bien a veces uno necesita la diatriba a veces uno necesita que lo agarre en cortico y diga deje esa fachada que usted tiene y uno dice yo por qué pero por qué la iglesia siempre ha tenido ese tipo de predicadores y eso en su debida proporción también hace bien en la querida basílica nuestra señora del rosario de Chiquinquirá por ejemplo había predicadores que eran muy famosos entre ellos uno que fue confesor mío quiso ayudarme con el sacramento de la confesión durante muchos años bueno ese padre yo creo que no estará mal que diga su nombre el padre Gamboa fue predicador muy famoso en su época y el estilo de la predicación era diatriba o sea a la gente hay que regañarla para que despierte entonces la gente decía cuando el sermón duraba menos de 45 minutos estuvo malo fíjese tiempos sanos tiempos sanos aquellos si el sermón dura menos de 45 minutos estuvo malo y si en el sermón no mandaba la gente al infierno siquiera tres veces estuvo malo el sermón bueno hay que entender que esa era la costumbre de la época pero repito hay veces que la diatriba no la necesita porque uno se dice muchas mentiras y resulta que uno de los problemas que tiene nuestra cultura es que uno tiende a rodearse solamente de la gente que piensa como uno entonces ¿qué pasa? que si usted por ejemplo dice yo creo que lo mío es ser metrosexual lo mío es la metrosexualidad entonces usted empieza a rodearse de quienes los otros metrosexuales todos depilados todos bonitos todos espigaditos a ver ¿quién consideras que es más bonito Juan? ¿Antonio o yo? no yo creo que aquí todos somos bonitos ok todos bonitos entonces claro cuando uno se rodea de metrosexuales para que le apoyen la metrosexualidad uno nunca se da cuenta de los límites de la metrosexualidad uno necesita que haya otra persona que desde fuera le diga señor usted ha escuchado que hay una hormona que se llama testosterona eso funciona eso funciona eso es real eso es real eso no es invento eso es real eso funciona uno necesita cuestionamiento desde fuera porque en el grupito de uno todos somos iguales cerremos esta segunda parte entonces la segunda parte es que Cristo quiere llegar a visitar y a transformar y oígame la palabra que voy a utilizar quiere llegar a ungir mi mundo mi mundo emocional para que yo aprenda a entristecerme para que yo deje de dar vueltas sobre mí mismo por eso Cristo quiere llegar y quiere darme la verdadera alegría y yo sintetizo como lo que he tenido más cerca en mi vida es la bendita renovación carismática yo sintetizo esto en términos de la renovación es arrepentimiento profundo con un dolor como no te puedes imaginar pero no es un dolor que consuma se parece al fuego de la zarza éxodo capítulo 3 no es un fuego que destruye es un dolor pero es un dolor lleno de esperanza dolor por el pecado alegría por un Dios que me ama encima de todo límite que yo podía imaginarme y certeza del señorío de Jesucristo muchos protestantes que han tenido esta clase de experiencias miran con gran desprecio a los católicos y la pregunta favorita de esos protestantes y creo que debemos aceptar que nos hagan esa pregunta y debemos dejarnos cuestionar la pregunta favorita de ellos es tu cuando recibiste a Jesucristo como tu señor y tu salvador esa es la pregunta y mucho católico no tiene ni idea y dice no yo católico de toda la vida toda la vida no me acuerdo que yo sigo católico desde siempre desde siempre de hecho mi mamá le puso una pegatina una calcomonía de la virgen del carmen a mi tetero yo me acuerdo católico católico de toda la vida impresionante impresionante monseñor pablo andrés íntimo de mi familia pero intimísimo intimísimo había veces que le dejaba las medias y la ropa interior a mi abuelita para que para que le lavara era o sea cercanísimo cercanísimo a mi casa y el protestante que tiene el sentido de la biblia porque eso tienen el protestante dice no te estoy hablando aquí de calcetines no te estoy hablando aquí de calcomonías estoy hablando de si tu corazón pertenece o no al señor jesús esa es mi pregunta y eso tiene que conectar con un momento en tu vida eso tiene que tener una repercusión en tu vida la prueba y con esto cerramos esa segunda parte la prueba es muy sencilla resulta que en nosotros la facultad superior que tiene el ser humano se llama la razón por eso Aristóteles nos definió como animales racionales ¿cómo se sabe que algo realmente ha llegado con poder a tu vida cuando tus razones y tus palabras que son las que expresan las razones se acaban entonces yo por eso le tengo tanto cariño al don de lenguas y por eso hay que pedir el don de lenguas sabiendo que Dios lo concederá o no lo concederá al ver a quien lo da y como pero le tengo grande aprecio gran amor al don de lenguas porque sin que sea la única señal no es la única es una señal que cuando es genuina es bellísima de una persona a la que la razón ya no es ya no ya la razón no es su tope lo que ha recibido está por encima por encima de eso que se puede decir de eso que se puede decir hay tantas experiencias humanas en las que la gente dice no es que no tienes que vivirlo tienes que vivirlo es que no mire no mejor tiene que vivirlo tiene que vivirlo es que ¿cómo le? no tiene que vivirlo realmente tiene que vivirlo esa sensación de que me quedo sin palabras a ti te ha pasado con Jesús a ti te ha pasado con su amor si no te ha pasado no te desanimes ahí es donde hay que clamar por eso aquí oramos y queremos orar cada vez más si algo le insisto yo a quien nos ayudan aquí en la coordinación de la asamblea de este grupo oración católico si algo yo insisto es por favor mucha oración pero profunda y por eso yo exhorto a los que tienen un poquito más de facilidad en su palabra para para atraer para inspirar no dejen de orar no dejen de orar no dejen de cantar no dejen de expresar su oración para que poco a poco mi Dios vaya haciendo de esto una especie de hoguera bendita donde su amor se sienta pasamos a la tercera parte son cuatro partes la tercera y cuarta son un poco más breves pero la cuarta puede hincharse tercera la tercera parte es ¿por qué nosotros nos apegamos a nuestras tristezas? porque ese es un hecho efectivamente hay muchas personas que se apegan a sus tristezas ¿por qué nosotros nos apegamos a nuestras tristezas? es decir ¿por qué lamentablemente sigue siendo una bofetada en nuestra cara lo que dijo Mahatma Gandhi? no es un personaje que yo admire particularmente hay una cantidad de cosas puercas que han salido a luz sobre quién era Mahatma Gandhi no lo propongo como modelo de humanidad creo que han hecho un mito de ese señor pero no cabe duda de que era un genio en muchas cosas y que hay muchas frases de él que son muy valiosas Mahatma Gandhi decía esto cristianos ¿qué habéis hecho de vuestra alegría? ¿dónde está esa alegría? esa alegría ¿por qué no aflora en nuestras vidas? volvemos a Santo Tomás la alegría es la experiencia o es la reacción propia de entrar en contacto con el bien pues es que es difícil sentirme alegre cuando tengo un hijo enfermo es difícil sentirme alegre cuando mi pareja me traicionó es difícil sentirme alegre cuando no sé exactamente qué vamos a comer en dos o tres meses que se nos acaben los ahorros es difícil sentirme alegre cuando me doy cuenta que me estoy quedando solo porque las convicciones que yo tengo no las comparte casi nadie y aparte de recibir burlas e insultos no recibo mucho más y estoy cansado de eso estoy cansado de ser el distinto yo me acuerdo hace años estaba dando uno de estos cursos que no me acuerdo si era de Biblia o de verbos para vivir y se acercó una muchacha en esa época debía tener como unos 16 años o una cosa así y me dijo que se estaba cansando de ser cristiana y de ser católica y me dice estoy cansada de ser la distinta estoy cansada de que todas mis amigas tienen otros temas estoy cansada de que todas ellas tienen cosas pues no sé tal vez no son tan malas simplemente ellas disfrutan la vida y yo no y yo aquí mejor dicho le parecía pesadísimo estar en su fe cristiana si buscamos un poco más sin embargo encontraremos que las causas profundas de esa pérdida de alegría son otras para quienes están tomando apuntes es decir las cuatro personas que están tomando apuntes yo quiero resumirles las cuatro principales causas que he encontrado de por qué nos apegamos a nuestra alegría nos apegamos a nuestra tristeza y la primera causa es muy sencilla nos apegamos a nuestra tristeza porque no conocemos el tesoro de la alegría es que no lo conocemos no lo conocemos nos hace falta un buen seminario de vida en el espíritu nos hace falta un retiro de colores de los que hacen los cursillistas de cristiandad nos hace falta una tanda bien dada de catequesis del camino neocatecumenal nos hace falta un buen retiro de maús vivido de principio a fin nos hace falta unos retiros ignacianos que también muchas veces dan este fruto de conversión y de gozo nos hace falta marcar un antes y un después en la vida entonces la primera causa por la que muchas personas no llegan a una vida en verdadera alegría la causa principal desde mi perspectiva es es que no la han conocido todavía como decía con su agudeza acostumbrada nuestro amado papa benedicto decimosexto para muchas personas el cristianismo se convirtió solamente en un conjunto de normas de vida y con el debido respeto también los protestantes han caído en eso también los protestantes ven a veces la biblia como una especie de manual para vivir pues te digo una cosa nos enseña el papa benedicto es verdad que nuestra fe da directrices sobre como movernos en esta tierra eso es verdad pero enseña al papa benedicto algo muy importante nuestra fe es en primer lugar encuentro si tu revisas catequesis del papa benedicto la palabra más repetida como categoría teológica en el final de su magisterio pontificio es encuentro encuentro el papa subraya una y otra vez hasta el momento mismo de su renuncia subraya la fe cristiana empieza siempre por un encuentro encuentro con la persona de cristo o sea lo que hemos dicho en el punto segundo de esta predicación encuentro que hace que la persona se llene de gozo encuentro que hace que la persona transforme su mundo emocional si no has tenido eso lo necesitas yo les pido a todos pero especialmente a quienes reconocen en su corazón no sé de qué está hablando ese tipo lo único que sé es que no se calla los que estén sintiendo eso yo les invito de verdad separen un espacio para un buen retiro espiritual algunas veces los retiros de amor de Dios en el foyer de Charité que hay uno no lejos de aquí han tenido también esa clase de fruto por favor busquen Jesús dice el que busca encuentra si tú sientes que tu vida carece de ese dinamismo de esa espontaneidad como de esa alegría como de ese fuego si tú sientes que el cristianismo simplemente es que yo me porte bien y que todos se porten bien porque yo me he encontrado también sacerdotes así lamentablemente uno puede llegar hasta la ordenación sacerdotal y todavía estar con esos esquemas en que simplemente la fe cristiana es que las parejas hagan lo que tienen que hacer que las parroquias funcionen como tienen que funcionar que el cura diga la misa como tiene que decirla que los muchachos que cada uno se porte bien pórtense bien carayola pórtense bien y creen que esa es la vida cristiana que todo el mundo se porte bien eso es lo que se llama un moralismo la tendencia moralista que tantas veces critica el Papa Francisco el moralismo es eso distinto de la moral la moral entendida en sentido teológico es la conciencia seguida del comportamiento de acuerdo con el querer de Dios el moralismo es la reducción como todos los ismos indica algo que más bien debe evitarse el moralismo es la reducción la reducción de la vida cristiana a un simple pórtense bien y la gente que ha reducido su vida cristiana a portarse bien tarde o temprano va a entrar va a caer en lo que hemos llamado en tantas predicaciones la gran mentira varios de ustedes me han escuchado predicar sobre la gran mentira la gran mentira es la idea que Satanás inocula en el corazón humano tú sabes la serpiente muerte y entonces mete su veneno y el veneno de la serpiente es quiere ser obediente o quiere ser feliz entonces los cristianos que reducen su cristianismo a que yo debo portarme bien tú deberías portarte bien ¿qué pasa con usted? porque allá la señora no se porta bien usted pórtese bien y usted también pórtese bien los que reducen el cristianismo a eso ¿qué les va a pasar? que tarde o temprano les hace efecto el veneno de la serpiente porque un día la serpiente dice y tú con todo lo bien que te portas si eres feliz de verdad en el fondo le falta alegría a esa persona ¿te acuerdas que dijimos que la falta de alegría nos hace vulnerables? ahí está la prueba tantos años portándote bien y que vida tan amargada la tuya es que esa cara que tienes como como de declaración de renta como de camión por debajo como de indigestión ¿de verdad usted está bien o o está indigesto? no, no yo estoy bien o sea que esa es su cara normal su cara normal es esa usted está muy mal de cara realmente muy mal de cara ese es el demonio diciéndole a uno si usted no tiene alegría entonces yo sí le voy a traer la alegría por eso de caridad vamos a tratar para este año una de las cosas que queremos hacer es un retiro querigmático un retiro de anuncio un retiro que pida difusión del espíritu en términos de conversión porque vemos que lo necesitamos pero nosotros no queremos ser una secta en la iglesia católica si tú quieres ir a otra parte hacer un buen retiro espiritual hazlo lo importante es que te encuentres con el gozo del señor que un día tú puedas mirar al cielo y puedas decir gracias pero con un amor que te brota por todos los poros porque si no tú lo único que vas a sentir es porque los teólogos se portan mal porque los obispos se portan mal yo veo al papa como portándose mal también yo veo no y es que todo el mundo se porta mal no sé ese sentado esa manera no sé esa cara que hace la vida se vuelve imposible imposible primera razón entonces por la que nosotros nos apegamos a la tristeza porque no conocemos la verdadera alegría por favor quédense con esta frase de Jesús a la samaritana si conocieras el don de Dios por favor pídele al Espíritu Santo eso pídele Espíritu Santo yo quiero conocer ese fuego de amor del que habla con tanta insistencia tanta gente no me oigan a mí oigan al papa benedicto y en la misma tónica aunque en un lenguaje bastante diverso habla el papa francisco por eso le puso evangelii gaudium gaudium alegría del evangelio de la primera razón es eso la segunda razón por la que uno se apega a la tristeza ¿cuál es? porque resulta que la tristeza me hace sentir víctima y si soy víctima y si tengo un problema serio lo mío es serio lo mío es serio a mí no 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 me vaya nada no no es cualquier cosa lo mío lo mío es delicado lo mío es delicado lo mío es serio usted no sabe lo que yo estoy pasando o sea ya casi iba a decir usted no sabe quién soy yo usted no sabe lo que yo estoy pasando esto esto es delicado esto es serio esto es duro eso nadie sabe lo que yo he sufrido nadie sabe lo que yo he pasado pero ¿por qué eso? porque de esa manera uno se siente víctima por eso había un padrecito que en su retiro espiritual muy bueno una de las cosas que le decía a la gente para sacarla de esa mentalidad era él tenía una frase antipática pero como ese funcionaba también con la diatriba ¿no? yo creo que yo me voy a pasar la diatriba un poquito porque veo que la diatriba funciona a veces entonces el padrecito este tenía su frasecita y ¿sabe cuál era la frase de él? métete a la fila ¿qué quería decir él con eso? que cada persona cuando sufre algo considera que es he aquí que ha llegado a mí un tormento inenarrable indescriptible único inédito métete a la fila ¿qué es? pero es que es que usted no sabe padre yo 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 fui abusado por mi papá mi papá era bisexual y mi papá me violó y yo fui abusado por mi papá claro eso conmueve muchísimo ese es un tema muy serio y el padre lo escucha y le dice bueno parte de tu solución es que es que entres en la fila ¿en la fila de qué? en la fila de los abusados la fila de los abusados claro hay millones y millones de personas que han sido abusadas y todas son amadas de Dios y Dios tiene una palabra de amor para cada una de ellas bueno es un método brutal yo reconozco que es un método brutal pero ese método tenía una particularidad y es que la persona que le dicen señor usted lo que tiene es obesidad mórbida no no puede ser no 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 esta es la época de los delgados solo quieren a los flacos no no puede ser dígame otra cosa doctor no puede ser ahí es donde entraba el padrecito Rodrigo como que se llamaba el padrecito ese entraba el padre Rodrigo métete a la fila que eres tú otro gordo más eres otro gordo más entre tanto gordo o sea con tanta manteca que se cría en este mundo tú eres otro gordo eso es lo que eres tú entonces uno se apega a su drama a su drama el abuso la enfermedad que me dio lo que a mí me pasó lo que usted no sabe padre es que yo soy madre soltera en ese momento la persona espera como que haya una entrada de instrumentos no yo ni he sabido cuáles son esos instrumentos pero los que trabajan en novelas mexicanas si lo saben porque en toda novela mexicana siempre que dan la noticia trágica entran unos unos sonidos ahí que yo no sé con qué los producen usted ah usted es madre soltera bueno por favor busque su digiturno claro usted cree que usted es la primera madre soltera usted cree que es el primero que sufre con eso usted cree que es el primero al que le pasa eso la soberbia se disfraza de muchas cosas y ese apegarse uno a su drama porque yo soy el único al que le ha pasado esto padre es que usted no entiende y de una vez le arrugan a uno la frente usted no entiende padre lo mío lo mío es delicado lo mío es delicado lo mío es serio es que a mí si me lo dijo le dijo quien el señor este de ahí de la de ahí de la Caracas ¿cómo se llama? ahí el el ese él me dijo me dijo a usted le tiraron a matar yo no sé usted cómo está caminando nunca he conocido el caso y que Dios me perdone pero en los padres que trabajan el tema de liberación que quizás haya una excepción probablemente en un padre polaco que murió la semana pasada sería la única posible excepción los padrecitos que trabajan demasiado con liberación se obsesionan con eso y me perdonan la comparación insultante que voy a hacer exactamente lo mismo le pasa a la gente que anda metido en esos negocios siempre siempre va una persona uy usted lo que tiene es grave mire lo suyo lo suyo es serio lo suyo no es así no más lo suyo es terrible 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 usted no ha sentido a veces como que se va a parar y siente como que lo sienta si 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 yo he sentido eso usted no ha sentido como que se va a tomar un vaso de agua y de pronto se le quitan las ganas si si eso también eso también me ha pasado no le ha pasado que se va a lavar los dientes y solo se lava la cajida la quijada de arriba oiga si así ahí están las señales claras señal señal evidente señal evidentísima de que a usted le tiraron a matar y claro como tantas personas sufrimos de anonimato porque uno no es nadie uno no le importa a nadie como le pasó a un amigo mío un amigo mío que él sentía yo no le importo a nadie entonces dijo que hago guardando tanta plata me voy a un paseo se fue un paseo por Europa dos meses y medio el día que regresaba se encuentra con otro amigo ahí en el aeropuerto dice bueno por lo menos salieron a recogerme y le dice el que va a recibirlo hola y que de viaje o que o sea no 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 se no se no se había dado cuenta que se había ido como uno no es nadie como uno muchas veces siente que no le importa a nadie como uno muchas veces no tiene relaciones realmente significativas con otras personas ¿cuál es el grave peligro? ¿cuál es? el grave peligro es que entonces uno empieza a querer sentirse importante lo mío es único ¿y cuál es la manera de decir único? que yo tengo un problema que nadie tiene yo mire lo mío es tan serio tan serio pero lo mío es tan terrible entonces se forma una relación de codependencia entre el liberador y los liberados entonces no esto es indispensable esto requiere mucho tratamiento esto es largo esto es largo y claro el sacerdote porque nos pasa a los sacerdotes el sacerdote que está en las liberaciones pues se siente bien de recibir un flujo constante porque tiene un buen rebaño que le está acompañando entonces se forma una codependencia ahí pasemos a la tercera causa ¿por qué las personas no quieren sanarse? las personas no quieren sanarse por otra razón y es porque el pecado también trae ventajas ventajas específicas el resentimiento el odio trae ventajas específicas ustedes saben que el demonio no podría aposentarse en nuestra alma si no ofreciera alguna clase de ventajas entonces el demonio siempre ofrece algún tipo de aliciente algún tipo de ventaja y por ejemplo la envidia los celos tienen esa característica donde más se nota ¿sabes en qué es? en el resentimiento caso típico pareja el hombre como tantos hombres lamentablemente infiel pero ese hombre tiene un proceso de conversión se arrepiente de sus pecados le pide perdón le llora y entonces ella en un acto de generosidad delante de Dios le dice está bien pasemos la página yo te perdono supuestamente eso debería dejar atrás el problema pero resulta que si ella deja atrás el problema ella pierde una carta preciosísima una carta muy preciosa en la manipulación de ciertos diálogos ¿por qué? porque no hay nada más deleitable para algunas mujeres que verle la cara al hombre cuando de repente se le saca la carta entonces llega un poco tarde el hombre y eso ¿por qué tan tarde? estaba en una reunión ¿será como las reuniones de la época de Lucía? entonces el tener el conservar el resentimiento en ella se le convierte en un recurso para siempre poder dominarlo a él pero fíjate como ese poder esa cuota de poder le sale costosísima a ella como muchas veces lo hemos aprendido en el Evangelio el que peca se hace más daño a sí mismo que el que recibe el efecto del pecado entonces esta mujer no quiere que se le sane su rabia no quiere que se le sane la herida de la infidelidad del esposo ¿por qué? porque de esa infidelidad saca una ventaja ¿cuál? tener siempre una carta para que en el momento de la discusión vuelva a aparecer pero eso ya lo hemos hablado no, no yo solamente te digo solamente te digo que es que se me pareció la hora la hora me pareció mucho a la hora de las reuniones pero no era no era por más no tiene nada más que ver con eso pero en el fondo ¿cuál es? es mantener viva la herida fíjate es como una persona que se estuviera abriendo esto es cruel ¿no? como una persona que ya le está cicatrizando la herida y entonces se arranca la costra y vuelve y se la abre para que vuelva y le sangre y para que vuelva y le duela y para que vuelva ¿no? eso es lo que hacemos sobre todo con el resentimiento y por eso no queremos curarnos de esos resentimientos finalmente no queremos curarnos a veces de nuestras heridas porque en el momento en el que uno deja de mirar a las heridas que uno ha recibido le toca empezar a mirar a las heridas que uno ha causado y entonces así como el otro quería sentirse como fue que dijimos quiere sentirse víctima así también uno quiere sentir que uno es inocente entonces a veces uno conserva las heridas y conserva ese malestar en el corazón ¿para qué? para considerar que yo soy inocente bien lo dice la canción yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así era más o menos así una canción que había esta gente joven no sabe de eso luego se los encuentro en reggaetón para que pero esa era una canción que había en la época en que se cantaba cuando se cantaba que no era abramido ni esas cosas sino canción cuando era cuando era propiamente canción la cosa entonces uno no quiere curarse a veces ¿por qué? porque uno no quiere caer en cuenta del daño que uno ha causado uno no quiere mirar hacia afuera uno no quiere mirar el daño no sólo que uno ha causado por los males que ha hecho sino por los bienes que ha dejado de hacer es que no hay nada más cómodo que vivir uno súper centrado en sí mismo ¿en qué estás tú? estoy en terapia intensa de recuperación ¿cuándo termina tu terapia? el día que me muera por la mañana entonces la persona vive metida en su terapia encerrada en sí misma el día en cambio en el que yo cambio la perspectiva y dejo de mirar mis heridas me doy cuenta que hay muchos más que están heridos en el mundo me doy cuenta que muchas de esas heridas son complicidad mía también me doy cuenta que en muchas de esas heridas yo he sido cómplice o yo mismo las he causado y eso es lo que yo no quiero ver para no ver eso sigo pensando en mis heridas y mis heridas y mis heridas bueno pasemos al último punto ¿cómo podemos cultivar la alegría? y con esto terminamos esta predicación que yo veo que puede servirnos de ruta pasemos a cómo podemos cultivar ese don de la alegría mire ¿qué fue lo que hemos hecho hasta ahora? primero vimos que la alegría no es un adorno es una necesidad porque el que no tiene la alegría de Dios en su corazón es particularmente vulnerable a las tentaciones y a las ofertas del enemigo en segundo lugar vimos como Cristo unge todo nuestro mundo emocional y particularmente nos da una alegría que si no la conoces no te desesperes pero pídesela a Dios y busca también un buen retiro tercero hemos visto porque uno muchas veces ¿qué es lo que hace? se apega a sus heridas y a su tristeza uno se apega a sus heridas ¿por qué? como una manera de mimarse uno mismo y por las demás causas que ya dijimos ahora pasemos al cultivo de la alegría ¿se puede cultivar la alegría? sí como tenemos que ser concretos vamos a mencionar también cuatro puntos sobre cómo se puede cultivar la alegría hermanos míos yo quiero contarles quiero contarles algo en la historia de mi propia vida hay un momento una experiencia científica que tuve hacia los 14 años de edad en esa época en mi tiempo se estudiaba en lo que era cuarto de bachillerato grado noveno se estudiaba biología y me acuerdo que ahí conocí la palabra entomólogo un entomólogo es la persona que estudia los insectos bueno como yo nunca he tenido mayor simpatía por los insectos me parece que no me hacen mucha falta no los echaría de menos realmente a los insectos entonces me llamaba mucho la atención que había gente que se dedicaba a estudiar insectos pero lo que más me llamó la atención fue que en una de las enciclopedias que había en la casa hablaban sobre el estudio de los insectos y como hay personas que se especializan porque hay millones y millones de especies de insectos entonces nadie estudia hoy todos los insectos sino que se estudian se especializan en un determinado tipo de insecto por ejemplo vamos a estudiar pulgas entonces este es un entomólogo experto en pulgas pero luego como aparecen tantas especies de pulgas entonces llega un entomólogo que se especializa yo voy a estudiar pulgas cojas si y resulta que una persona una persona puede estudiar 20 años 30 años 40 años estudiar distintos tipos de pulga pulgas que pican el ojo pulgas que huelen feo pulgas que soportan mal olor pulgas que saltan mucho pulgas que saltan sobre otras pulgas saltando en fin hacen todo se le puede dedicar la vida a eso porque le estoy contando la historia de las pulgas porque el universo que hizo Dios es virtualmente infinito en cualquier línea que tú tomes cualquier línea de conocimiento es virtualmente infinita eso no acaba nunca eso no para nunca y los que tienen estudios superiores rápidamente me darán la razón eso es así si tú tomas la matemática no pero es que yo estoy especializado en qué estás especializado tú en cálculo no cálculo no cálculo es un mundo inmenso bueno estoy especializado en funciones elípticas no funciones elípticas es inmenso entonces estoy especializado en grupos del I con funciones elípticas no eso es otro grupo eso no acaba nunca el saber no acaba nunca en ningún campo ¿por qué estoy diciendo esto? porque todos todos oiganme esto que le voy a decir todos somos coleccionistas todos pero cada uno escoge qué coleccionar entonces hay personas que son expertas en coleccionar decepciones mi papá me decepcionó me acuerdo cuando me decepcionó por primera vez es mi papá luego fue un tío no sé si fue el que se pegó el tiro o el que se tiró un bus pero me decepcionó un tío luego luego fue una prima y luego la prima de la prima y luego una amiga del tío hay gente que es experta en coleccionar desgracias hay gente que es experta y resulta que si tú te pones a buscar tristezas el mundo de las tristezas es como el mundo de las pulgas hay en este momento en la iglesia católica algunas páginas web que yo no recomiendo porque son coleccionistas de amarguras de tristezas y de escándalos una página web que está haciendo muchísimo daño lo digo aquí porque lo he dicho ya en público se llama adelante la fe es una página web desastrosa todo lo que pueda ser medianamente confuso todo lo que pueda ser medianamente escandaloso particularmente del papa tienen una obsesión en contra del papa francisco pero en ferniza y todo lo que pueda ser en contra del papa francisco lo documentan y lo revuelven y vuelven y lo recocinan y como el mundo es infinito como las pulgas tú siempre encontrarás otra cosa que estudiar y por qué ese papa hace eso y por qué come así y por qué cuando mastica mueve más te has dado cuenta mueve más el derecho que el izquierdo pero luego sus posturas son más de izquierda que derecha es un incoherente o sea hay que atacar al papa como sea como sea entonces lo que te quiero decir es lo que muchos han dicho ya en el fondo la tristeza es una elección tú puedes despertarte en la mañana y encontrar 230 millones de motivos para darle gracias a Dios o puedes encontrar 230 o 240 o 180 millones de motivos para decir que día tan triste que día tan amargado eso le pasa por ejemplo a la persona que ha sufrido una depresión clínica la persona que ha sufrido una depresión clínica sabe de lo que estoy hablando porque la persona es como si su cerebro se programara para ver solo lo malo ver solo la tristeza ver solo lo que está mal ver solo la parte vacía del vaso ver solo el aspecto sospechoso entonces realmente sin caer en los extremos de lo que se llama programación neurolingüística realmente mis hermanos necesitamos enseñar ese es el primer consejo enséñale a tu cerebro a buscar lo positivo no es una destreza innata excepto en algunas personas hay personas que son por naturaleza capaces de buscar lo bueno lo positivo lo constructivo lo formativo pero hay otras personas que en cambio nacieron como con una sospecha esa gente que siempre mira así como se sabe que nacieron con esa sospecha porque cuando la mamá lo cargó por primera vez el bebé dijo y usted porque me carga porque soy tu mamá mi amor pruebas hay gente que nació con la sospecha como a flor de piel la sospecha flor de piel se rascan y le sale sospecha sospecha por todas partes entonces uno tiene que educar el cerebro para eso yo que puedo aprender de esto segundo consejo no esperen grandes toneladas de sabiduría esto porque en realidad son consejos que muchas personas han dado y el papa francisco las ha dicho muchas veces una de las que recomendaba en una predicación muy práctica de hace unas semanas era repitan más la palabra gracias ¿por qué? porque la palabra gracias ayuda a lo primero ayuda a que tu cabecita a que tu cerebro descubra el bien y le ayuda a la otra persona que descubra el bien entonces digan más la palabra gracias gracias a Dios gracias al Señor gracias a la persona que me abrió la puerta gracias a la persona uno tiene que hacer eso por ejemplo usted va que le saquen sangre gracias por ahí se empieza esa es la manera esa es la manera de educarse para que usted pueda ver el aspecto positivo de las cosas eso es muy importante el tercer consejo es bastante más profundo y no es en una reedición de lo que nos ha dicho nuestra querida Catalina mantente cerca de la profundidad de tu propio ser y descubre como Dios te ha amado y te sigue amando saborea palabras como las de San Agustín que es un ay es un inspirado en este tema saborea palabras como por ejemplo paciencia cuánta paciencia me has tenido Señor saborea la misericordia saborea no te detenga simplemente en el enunciado Dios es misericordioso que queda más o menos como no le queda de otra Dios le toca ser misericordioso no hables así no hables así descubre la misericordia demórate demórate el verbo demorar está relacionado con morar con vivir demorarse es vivir por un momento en profundidad una sensación demórate en esa palabra en la paciencia en la misericordia de Dios nuestra querida Catalina se solazaba se deleitaba meditando la misericordia de Dios y decía tu misericordia alcanza a todos a todos les llega eso es importante eso hace un bien inmenso en nosotros y cuarto punto como buen hijo de la renovación carismática de verdad hay que cultivar la oración de alabanza y la oración de agradecimiento en muchas en muchos caminos de devoción eso se ha perdido mira si no te gustan cantos carismáticos con pon otros busca otros los que sean pero pero cantos que proclamen que Dios es bueno que Dios es bello porque lo es porque es bueno porque es bello porque es santo dice el apóstol San Pablo si alguno está contento que cante acostúmbrate acostumbra tu boca a los cantos a las oraciones de alabanza de gratitud esos sencillos consejos nos ayudan a cumplir el precepto de la alegría que nos dejó San Pablo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con la bendición siempre por los siglos de los siglos Amén